Esta mañana el concejal de deportes Joaquín Planellés ha informado de las diferentes reparaciones y mejoras en las instalaciones deportivas de la localidad. Desde las pistas polideportivas del barrio de Asturias, el concejal ha explicado que gracias al plan extraordinario de empleo se han podido acometer los trabajos de arreglo y mantenimiento de estas instalaciones. Se han constituido dos equipos de trabajo, uno de ellos dedicado a labores más estéticas y de higiene, reparando pequeños desperfectos y desbrozando las zonas de malas hierbas que después son tratadas con herbicidas para que se conserven limpias durante más tiempo. Estamos, como ven, trabajando en todo ello actualmente. Se han replanteado dos equipos de trabajo, gracias también, lo tengo que decir, al plan de empleo que tenemos y que no teníamos desde hace tiempo, pero que gracias a este plan de empleo que tenemos hemos podido hacer dos equipos de trabajo. Estos dos equipos de trabajo están encargando uno de ellos a lo que es el trabajo más, digamos, estético de las instalaciones, estético y de higiene, que falta les hacía, como podrán, pueden ver ahora en las pantallas, todo lo que son las instalaciones se han estado desbrozando, limpiando de broza y también tratando, cosa que tampoco se hacía anteriormente, esa limpieza de hierba y de malas hierbas que salen, se está tratando después con un tratamiento de herbicida con el fin de que lo tengamos limpio, higiénico durante más tiempo, porque si no, como todos sabrán, quitamos una hierba y a los 15 días ha salido otra. Entonces estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, el personal está haciendo un esfuerzo en ese sentido también a nivel de intervención para poder echar ese tratamiento y tener las instalaciones limpias más tiempo. El segundo grupo de trabajo se encarga de las labores de reparación y mantenimiento de las instalaciones. En este sentido se han colocado, dice el concejal, rejillas de desagüe en las pistas polideportivas o la colocación de un nuevo depósito de agua en el campo de fútbol municipal de la Virgen, algo que estaba siendo demandado y que, según Joaquín Planelles, permite mejorar el sistema de riego del césped y ahorrar así en averías. Dice el concejal que estas actuaciones están suponiendo un gran esfuerzo ya que las instalaciones deportivas de la localidad han sido objeto de dejadez en los últimos años. Bueno, pues como el resto de instalaciones deportivas, que no olvidemos, tienen ya muchos años y tenemos que intentar con este tipo de labores de mantenimiento y reparación, que por cierto estaban bastante acumuladas porque por la dejadez que ha habido durante estos años y ahora nos está costando pues volver a tener las instalaciones como debe ser. Para el responsable del área de deportes del ayuntamiento estas actuaciones permiten conservar mejor las instalaciones deportivas, lo que a largo plazo supone un ahorro en el gasto corriente para su mantenimiento. Actuaciones llevadas a cabo también en el velódromo, en el campo de fútbol, de césped artificial o en los diferentes pabellones arreglando los problemas de goteras. Vamos conforme el tiempo nos va dejando y creo que la ciudadanía debe estar informada de esto, de que estamos cumpliendo otra de las cosas más que dijimos, bueno dos cosas más de las que dijimos en nuestro programa, mantener, reparar y también hacer pequeñas inversiones en lo que se pueda para que ese mantenimiento y esas reparaciones sean menores. Como digo, estamos cumpliendo en la medida que podemos, nos desearíamos poder ir más deprisa, no podemos, hasta ahora vamos al ritmo que podemos, pero creo que ya se está notando, solamente hay que darse un paseo por el velódromo, por el municipal de la Virgen que está recién pintado, sus escalones y las paredes pintadas. El césped, como podrán ver aquí también se está replantando, se han cortado tepes que se llaman, en fin, lo que se ha hecho es plantar césped nuevo aquí, poner césped nuevo en el municipal de la Virgen, en el césped artificial también hay nuevo, se han regalado las goteras en el padrón de barrio Socuellamos y barrio Pintores también y bueno, vamos poco a poco, como digo, reparando y manteniendo lo que nunca se debería haber dejado tanto tiempo sin reparar y sin mantener porque ahora nos cuesta el doble de esfuerzo y de trabajo.